Muy buenas amigos adictos de la categoría de bronce, bienvenidos a un nuevo vídeo de Limeo Brothers. En el vídeo de hoy hablaremos de Nico Williams, jugador del Bilbao Atleti, que está siendo una de las grandes sensaciones de la liga y ganando muchos puntos para convertirse en el jugador revelación de la temporada. Normalmente juega de extremo derecho, aunque perfectamente también puede hacerlo en la banda izquierda. Y yo diría que es casi ambidiestro, porque una de sus principales cualidades es el buen manejo que tiene con su pierna izquierda. Sus principales características son, aparte de la increíble velocidad y aceleración que tiene, lo que le permite dejar sentados a los rivales simplemente con cambios de ritmo, yo diría que es la conducción de balón. Como he dicho anteriormente es casi ambidiestro, lo que le permite llevar el balón a toda velocidad con cualquiera de las dos piernas. Y una vez que se encuentra con un rival, se convierte en un jugador impredecible, ya que le puede salir regateándolo por cualquiera de los dos lados. Ágil, habilidoso, con una muy buena y rápida toma de decisiones e insultantemente joven. Por todo esto es uno de nuestros tops, así que esperamos lo disfrutéis. Un saludo. Chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau.